Eso es lo que estuvimos tratando de averiguar y según testigos circunstanciales y algunos que trabajan en las cercanías, estos dos vehículos, uno tracción a sangre y la otra una camioneta, venían ya a nuestras espaldas por Avenida América desde el sur hacia el norte, llegaron a este punto, a esta intersección de Avenida Belgrano, doblaron hacia la zona céntrica, con destino justamente al este, y en ese andar venían uno a la par del otro, el video bien lo muestra, con algún tipo de discusión, con algún tipo de problema que evidentemente podrían haber venido arrastrando de hace algunos minutos, la cuestión es que se ve como el rodado automotor tira su camioneta contra el carro y particularmente contra el equino, contra el caballo y lo hace caer, se levanta rápidamente y siguen y bueno, se da una serie de escenas que tienen que ver con alguna bronca evidentemente que habría entre ambos, alguna discusión, algún problema que pueda haber causado uno u otro vehículo, uno u otro conductor, no lo sabemos, pero sí sabemos que, y lo que se ve claramente en el video, es la agresión que recibe el animal y esto ha movilizado a la gente de la Fundación Matías, que trabaja justamente con el tema del maltrato, y por eso está Flavia con nosotros. Flavia, buenas tardes. ¿Cómo han tomado conocimiento de esto? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que pueden hacer al respecto? Sí, hemos tomado conocimiento a través de las redes sociales, mucha gente que se ha comunicado, por un lado, y aparte ha circulado tanto el video que nos llamó la atención, y sobre todo la violencia, ese desapego a la humanidad, a la vida, la actitud de esta persona, porque si bien tenemos entendido que posiblemente existan diferencias entre estas personas, que es lo que se está investigando, no acredita, no amerita. ¿Se está investigando? ¿Hay una denuncia? Sí, la denuncia la hizo el legislador Hugo Ledesma, la presentamos a través de legislatura, para poder tener más fuerza de ley, lo que significa que confiamos sobremanera en la justicia. Se necesitan las cámaras para poder dar con el número de chapa patente, poder identificar al conductor de la camioneta, y de esta manera también poder trabajar desde la ley 14.346, que es contra el maltrato animal. Este es un caso explícito de maltrato animal. Así que es importante... ¿Está considerado un delito? Sí, está considerado un delito, tiene pena de cárcel inclusive, así que es muy, muy importante de que esto se haga justicia, se hagan las actuaciones correspondientes, las investigaciones con bajada de cámara, para poder ver de qué persona estamos hablando. Asimismo también la importancia de tener la oportunidad de asistir al animal. En caso de estar incurriendo el propietario de maltrato, que dudo por lo poco que observamos en el video, no está a malas condiciones. Pero sí poder asistirlo, ayudarlo, ver los golpes que un veterinario lo evalúe, que tenga medicación adecuada para el caso. O sea que esto ya está en manos de la justicia? Exactamente, sí. Justamente estamos acá con el legislador, que es quien hizo la denuncia. Bueno, está ya en una de las fiscalías instalada la denuncia. Ah, sí, lo tenemos acá. ¿Cómo va el legislador? ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen día. ¿No dice que hizo usted la denuncia? ¿Cómo tomó conocimiento? Sí, bueno, tomé conocimiento por las redes sociales, distintas personas que me empezaron a mandar. Por supuesto, hablé también con Flavia el tema, que ella se encarga mucho de este recatequino. Y la verdad que entiendo que como legislador y como ciudadano, tengo la obligación de hacer la denuncia, tengo la obligación de pedir que la justicia esclarezca esto, tratar de llegar a la persona, al agresor, a este animal. No sé cuáles habrán sido los motivos. Se ve que evidentemente había una pelea anterior entre tanto la camioneta como el carro. Eso no es un tema realmente que me interese, pero sí me interesa la idea certera que tuvo este conductor de pegarle al caballo en manera de represarle al otro conductor. Entonces, eso la ciudadanía yo creo que hoy en día no lo tolera más. Toda la sociedad está indignada con este tipo de maltrato. Hay una ley nacional contra el maltrato animal. En este caso tengo entendido que son entre 15 y un año de prisión posible para la persona que produzca el maltrato animal, aparte que ha quedado firmado en todos lados. ¿Usted considera que de este caso, hecha la denuncia, va a haber alguna penalización, podremos llamarle de esa manera, para quién cometió esto? Y deberá haber porque está todo filmado, las pruebas están, sería cuestión de identificar o no a la persona, eso ya sería una tarea de la justicia y de la policía, pero las leyes lo dicen así, el maltrato animal está penado por ley nacional y se deberá cumplir, por supuesto que sí. Pero necesitanos hablar otro ratito con Flavia y te pedimos que te pongas el auricular así escucha a Silvina también, para abordar una parte, la otra parte. Ustedes vienen trabajando contra la tracción a sangre, contra el uso de los animales. ¿Eso, bueno, está contemplado en esta situación o no? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que ha avanzado con esto? Se ha avanzado bastante en lo que es el tema de tracción a sangre. Está muy contemplado desde la justicia lo que nos habilita, digamos, sería la palabra, a que cualquier persona pueda hacer la denuncia, la Fiscalía manda a investigar y si da positivo el caso, directamente se interviene, se secuestra al animal y queda bajo la guarda de la Fundación. ¿Denunciar en qué casos? ¿Sólo el uso o estamos hablando de maltrato? Maltrato. El maltrato se ve especificado a partir del momento que el animal no recibe en calidad y cantidad necesaria la alimentación y los cuidados básicos de higiene, del espacio donde tiene que estar y todo lo que necesita también como atención veterinaria. El maltrato se da también sobre los carros, que es contra lo que se está tratando ahora de no reglamentar porque en muchas oportunidades se ha intentado y no se ha llegado a ningún buen puerto. Entonces, acá hay que ser tajante, aunque socialmente es algo que no es condenar a una clase social, porque siempre de eso tenemos, no elegimos dónde nacemos ni en qué condición, pero sí podemos tener la capacidad como seres humanos de aspirar a más. Existen muchos programas desde el gobierno que pueden aspirar para capacitarse en oficios que hoy están desaparecidos, hablamos albañil, plomero, carpintero, etc. Y bueno, pueden acceder a ello para dignificar su vida también y un poco, liberarse también un poquito de la carga que le significa el caballo, llegar a la casa con el animal, tener que atenderlo, darle de comer, la higiene y también hacerse cargo de la familia. Silvina, te pongo en contacto con Flavia, con el legislador del Eresma también. Bueno. Frente a consultas que puedan surgir justamente sobre este tema. Muchas gracias. Flavia, ¿cómo estás? Silvina te saluda. Bueno, en primer lugar, preguntarte si... ¿Cómo estás? A Imperio, muy bien, gracias. A Imperio, de esta denuncia que ustedes realizaron, ¿pudieron contactarse con los responsables del caballo? Digo, las personas que iban en este carro o tracción a sangre. No, todavía no. Bueno, eso está como dejado de, digamos, de mando en la justicia por un lado. Pero creo que socialmente, si el propietario del caballo se comunica con la fundación o a través de las redes, con el legislador o con el canal, para que podamos identificarlo y así poder ayudar al animal, es lo que nos preocupa. El hecho de violencia por parte de la persona que maneja del conductor, bueno, la justicia se encargará de hacer lo suyo identificando el vehículo y así, por supuesto, quien lo manejaba en ese momento. Pero sí es importante que el animal reciba la asistencia y los recursos necesarios en este momento. Seguro. Bueno, Flavia, vos sabés que nosotros solemos escuchar siempre todas las campanas y así como hemos hecho un sinnúmero de notas con ustedes y con referentes de otras fundaciones e instituciones, también hemos hablado con estos denominados carreros y ellos nos dicen que lo que ellos hacen no es maltratar a los animales, los usan para trabajar porque es su sustento, su modo de vida, pero que de ninguna manera los maltratan, que les dan de comer, que los atienden, los alimentan y los cuidan. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo, de qué manera podrían compensar o equilibrar la situación para que tampoco se los estigmatice? Exactamente. Acá es una cuestión de que todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos y las garantías necesarias para vivir dignamente. El tema pasa porque el 90% de los carros que están en calle, entramos desde la parte de robo de caballos, o sea, acá hay mucho de por medio. El caballo está muy comercializado, pasa más a ser una fuente de trabajo en algunos casos, pero en otras hay un comercio tremendo. Tienen las flotas de caballos, como los alquileres de taxis, por ejemplo, donde se alquilan, tienen 10, 15 carros con caballos, los alquilan, los animales no descansan, no comen, están a la interperie y cuando ya están descompensados simplemente los dejan abandonados. Por eso es que hablamos de un grueso. Hay mínima, es la porción de gente que tiene una tenencia responsable de los caballos, que los tiene bien alimentados, que cuida las horas de trabajo, las inclemencias del tiempo, las altas temperaturas en estos casos, que puede parar en una sombra, descansar un rato y seguir, o contemplar las horas básicas que puede estar el animal atado al carro, controlar la carga. Y bueno, después tenemos el tema de que son también, digamos un poquito, los responsables de los basurales a cielo abierto, porque los carros van, tanto de mano como los que van a traccionar sangre, hacen la descarga de todo lo que el vecino, por comodidad, y también siendo un poco cómplices de la miseria que vive el animal, porque ven el estado en que lo hacen cargar, bueno, están un poco pagocitando todo esto, ¿no? Seguro. Así que es una cuestión social importante. Por eso. Es algo que el legislador ha estado viendo también para poder subsanar desde la parte social. Exacto. Me gustaría consultarle precisamente ese tema al legislador. No sé si me está escuchando. Si tienen alguna... A ver, si me escucha... ¿Cómo le va, legislador? ¿Cómo está? Silvina nos saluda. Muy buen día. Muy buen día. No, justamente la parte social. Me gustaría consultarle si tienen de alguna manera, alguna legislación que contemple de qué manera tratar a esta gente, o qué solución darle a aquellos que se dedican precisamente a hacer carreros o a trabajar con el caballo como sustento y medio de vida. Sí, la verdad que yo tengo un proyecto de ley presentado que estamos a la espera que sea tratado en la legislatura. Ese proyecto estamos trabajando y he tenido conversaciones con la gente del Ministerio de Educación. Se ha podido ver, por ejemplo, por el centro, por Barrio Norte, más que nada por el centro de la ciudad, unos carritos como bicicleta, bicicarros que tienen para llevar bastante peso atrás y que están diseñados justamente para el traslado de, puede ser, escombros, como pueden ser últimamente, lo usan mucho para reciclaje. Para ver que las escuelas técnicas de la provincia puedan construirlos mientras que el gobierno suministre los materiales y los construyan y sea también un material de cambio para la persona que entregue el caballo y entregue el carro pueda acceder a esta unidad. Que comprada en el mercado está alrededor de un millón y medio de pesos cada uno, pero fabricado por nuestras escuelas técnicas, por los estudiantes que podrían tener algún incentivo en su currícula y hasta económico porque también está normado que se pueda pagar por esto, poder construir una buena cantidad para poder entregarle, para poder reconvertirlo. Hay muchísimos planes. Ese es uno de los que venimos pensando porque nosotros decimos caballos salvados pero sin trabajadores marginados. O sea, no victimizar o no poner al trabajador en un sector como que es el malo de la película. Seguro que sí. Pero sí, realmente es algo... En el video que ustedes pasaron al aire y que se lo vio muchísima gente, se ve como el carro da la vuelta en uno, sigue ninguna ley de tránsito, muchas veces son manejados por menores. Realmente no puede haber un carro circulando por la provincia, por las calles de nuestra ciudad porque ponen en riesgo, no tan solo al animal que ya es grandísimo el daño que le están haciendo, pero nos ponen en riesgo a todos. No puede haber carro sin identificación y gente manejando donde cualquier accidente que pudiera haber, quién se hace responsable como ahora. Cómo localizamos y cómo individualizamos a este caballo para ver si está en buenas condiciones de salud, como decía Flavia. Realmente esto tiene que estar, no tiene que haber más tracción o sangre. Bueno, muchísimas gracias, legislador, por su aporte. Muy amables ambos. Gracias, Edu. Gracias a usted. Gracias a Silvina, gracias al legislador, a Flavia. Y bueno, una situación que pone en evidencia otras que están pendientes de tratamiento, pendientes de abordaje. El hecho de que circulen por una avenida seguramente puede haber sido la causal de alguna diferencia con los automovilistas, cosas que quedan para resolverse, analizarse, sin dejar de lado lo que ellos mencionan. Se ha hecho una denuncia penal contra el conductor que agredió de esa manera con su vehículo automotor a este equino, a este caballo, y esto ya está en manos de la justicia. Muy bien. Gracias, eh. Gracias, Edu. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.